En la sierra, morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. En la sierra, morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, que a mí me toca. Es el lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Por fin.